¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro domingo de Gameblaze y esta vez el juego que elegimos es Brother City Arms 3 o como ustedes lo conocen, VIA 3. Bueno chicos, es el juego que justamente el día sábado les di la sugerencia de este magnífico juego que pues está totalmente gratis en la Play Store y que... En esta última actualización pues nos trajeron el modo multiplayer que está bastante genial, van a encontrar dos modos de juego como es Todos Contra Todos y pues Batalla de Equipos y también van a encontrar cuatro escenarios que están bastante geniales como este que ven que creo que aparecer es África Y también van a encontrar pues en la selva van a encontrar este... Pues creo que en la plaza de una ciudad o algo así, también van a encontrar... Creo que en una industrial o algo así chicos, está bastante genial el juego, se los sugiero que se lo descarguen Si les gustan las guerras y todo eso en modo multiplayer pues les va a encantar este juego Bueno chicos, aparte de sugerirles este juego que está muy bueno que pues lo único negativo que tendrías es que necesitas de energía para jugarlo en modo multiplayer Bueno, el juego te da 10 de energía que pues se consume 2 actualmente de energía cada vez que entres al modo multiplayer Y pues anteriormente era 4 creo que al parecer Guy Love se arrepintió y pues nos redujo el consumo de energía para jugarlo en modo online Y bueno chicos, este pues aparte de eso que espero que lo quiten pronto, está bastante genial el juego Pues para todos aquellos que les gusta jugar a los disparos y guerras y todo esto en modo online pues les va a gustar muchísimo este juego Bueno chicos, también quería traerles algunas novedades o algunas noticias Aparte que ustedes saben que el día domingo se caracteriza para traerles pues saludos a ustedes chicos Y pues jugar algún juego y también les había dicho que podría traerles algunas noticias de juegos de Android Y pues vamos a aprovechar hoy para traerles algunas noticias que pues bastante buenas que estuvimos viendo Que por ejemplo que es el Minecraft Poké Edition Story Mod que vendría a ser pues el modo historia en Minecraft Poké Edition Que está bastante genial según pude leer pues vendría a salir creo que antes del fin de año o antes de que sea el fin del mundo Bueno chicos, pues el modo historia va a estar bastante genial Nunca habíamos tenido un modo historia en Minecraft y pues por fin podríamos tener un modo historia en Minecraft Ustedes sabrán que simplemente o solamente tenemos el modo survival y también el modo creativo Bueno chicos, con esto vendríamos a tener un modo historia en Minecraft y pues estaría bastante genial Vamos a tener o vamos a contar con 5 episodios en los cuales pues vamos a hacerlo en distintos escenarios Y uno de ellos al parecer va a ser el Nether chicos y pues con esto vengo también chicos Si, si vamos a tener Nether en Minecraft por fin Y pues la otra noticia que quería darles es esto justamente que en la versión 0.12 Que pues no sé tampoco cuándo vaya a salir Creo que es pues antes de que vaya a salir Story Mod Y pues aquí vamos a contar en esta actualización de la 0.12 para Minecraft Porque dicen que va a venir con Nether chicos Que vendría a ser prácticamente el infierno de Minecraft Y pues vamos a contar también con lluvia, vamos a contar con nieve Y pues vamos a tener un nuevo inventario como la de PC y una nueva forma de craftear Pues lo cual está bastante genial También vamos a contar con hambre, una barra de hambre si Pues aparte de la de vida que ya contamos Y pues vamos a también poder hacer encantamientos y pues pociones Bueno chicos no tengo fecha de salida tampoco de Minecraft poca edición Y pues pero ya ven que va a estar bastante genial la actualización 0.12 Bueno amigos algo que también quería comentarles es que pues se vienen otros juegos Como es Rayman Adventure Ustedes ya conocen que hay dos Raymans en la Play Store Que son de plataformas y están bastante geniales Y pues vamos a tener otro juego que también va a ser de plataformas Y pues se va a correr a 60 frames por segundo según tengo entendido Y pues va a estar bastante genial Tampoco tengo fecha de salida Y pues este nuevo Rayman Que vendría a ser Adventure va a estar bastante genial Bueno chicos simplemente quería darles algunas noticias este domingo de gameplays Y pues compartirles un gameplay de un juego buenísimo como es este de VIA3 Que pues es un modo online Que más amigos Si ustedes tienen alguna noticia de algún juego que se vaya a estrenar O quieren que investigue acerca de algo que tal vez se enteraron ustedes Que investigue más Simplemente déjenlo en los comentarios chicos Yo para el próximo domingo estaría pues revisando sus comentarios Y pues estaría dándoles pues las noticias de otros juegos que se vayan a estrenar Y bueno en todo caso si es que no hay juegos que se vayan a estrenar Pues les estaré mandando saludos a los comentarios de este video Bueno chicos me despido Aquí se acaba el gameplay Pues me acaban de matar Tampoco pude saber cuantas bajas hice Ya que se me desconectó del servidor Y pues bueno amigos esto ha sido todo Espero que les haya gustado las noticias del gameplay Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!